Con Wally Iturriaga hablamos de uno de sus espacios favoritos recientemente inaugurado, CrossFit Guarida. Bueno, CrossFit Guarida es un emprendimiento que venimos ya trabajándolo hace mucho, porque atrás de lo que ven, que está muy lindo, vienen muchas capacitaciones, vienen muchas charlas con mi papá, un proyecto de los dos, donde esta vez por ahí él me tuvo que escuchar un poquito a mí, porque es como una cosa nueva, entonces lo venimos peleando mucho para que salga bien y te cuento que el box está a primer nivel, o sea, vas a ver acá lo mismo que se ve en cualquier parte del mundo de los mejores. Y CrossFit Guarida, bueno, el nombre, a mí me gustaba Guarida con G, y como es una franquicia de Estados Unidos, se piden que vos le digas por qué el nombre, y no me aceptaban porque ya había, y los que le tiraba ya había, entonces le escribí una carta y le dije que Guarida es un término que usamos acá en Confidentes, pero no, mentira, era por la W igual y quizás, y Guarida porque es un lugar donde nos juntamos todos, así que, y bueno, te cuento un poquito qué es CrossFit para el que no sabe, en primer lugar lo que nosotros queremos acá es que la gente se saque ese miedo del CrossFit, por lo que ven la tele, por lo que le contaron. Se dice que es un entrenamiento para pocos, como para un grupo selecto. Al contrario, mirá, yo siempre digo que si yo, una de las personas más grandes que yo, que más quiero en el mundo, obviamente, es mi mamá, y una mujer, y por ahí, que no está en el tema del deporte como yo, y si mi mamá me pregunta qué actividad puedo hacer, yo le recomiendo sin duda a CrossFit, porque lo que me plantea a mí la gente es, me dice, yo quiero hacer CrossFit pero no estoy preparado, me tengo que preparar para hacer CrossFit, y al contrario, CrossFit lo que hace es prepararte para, y una de las cosas más importantes que te prepara a la vida, CrossFit es para la vida, así que es una actividad que ahora vamos a contar un poquito y vamos a mostrar algo, pero es una actividad, un entrenamiento funcional, o sea que trabajamos todo el cuerpo. ¿Qué se logra con esto? Bueno, se logra que, mirá, generalmente uno se iba al gimnasio y entrenaba los músculos, y por ahí eso no era funcional a la vida, quizás yo estaba muy musculoso, pero en actividades naturales de la vida, yo no era tan eficiente. CrossFit lo que busca es entrenarse para la vida o para algún deporte, pero ser funcional, que el cuerpo tenga un sentido, que yo sepa agacharme, sepa levantarme, sepa saltar, sepa trepar, sepa correr, la verdad que lo que trabaja CrossFit son muchas habilidades físicas para ir mejorando, entonces, por ejemplo, vos me decís, para una persona de tercera edad, le vendría buenísimo hacer algo así, porque va a revivir esas capacidades, como nuestra frase dice, que es reinventarte, entrenar, la verdad, yo lo tomo como una reeducación física al CrossFit.